Don Roberto, vamos directamente a... para no perder... perdernos en nada. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice Soros en el foro de Davos. Dice que la civilización podría no sobrevivir a la guerra en Ucrania y la única forma de que la civilización perdure sería derrocar a Putin. ¿Qué opina usted de estas palabras, don Roberto? Bueno, ¿qué voy a opinar? Es justo lo contrario de lo que está diciendo este miserable. Recuerden ustedes, porque mucha gente no lo recuerda, que este en su juventud era judío, un chaval judío, en Budapest. Trabajó para el nazi más criminal de todos que era Adolf Heisman, que le cogieron en Brasil y la ahorcaron después de un juicio en Israel. Bueno, pues se trabajaba para él y denunciaba a sus compatriotas judíos que acababan todos en Auschwitz. Luego, en tiempos ya más recientes, quien ha dado el golpe de Estado que colocó a Zelensky y a los neonazis en el poder fue él quien lo financió junto con Obama, junto con toda una serie de norteamericanos, entre los que estaba naturalmente su presidente, el senil Biden. Bien, ahora fíjense lo que dice, que hay que derrotar a Putin. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, ¿cómo vas a derrotar a Putin si Putin tiene armas nucleares? Últimamente, la actitud de senil Biden, que está presionada precisamente por este miserable, es de una agresividad increíble, porque es que está atacando a Rusia, está atacando a China y está atacando a Corea del Norte. Las tres tienen armas nucleares y pueden destruir el mundo, total y absolutamente. Estados Unidos está prácticamente, a todos los efectos, Estados Unidos está ya en guerra con Rusia, porque, bueno, es que han mandado 40.000 millones de dólares en armas y son los que están sosteniendo a los neonazis de Zelensky. Pero fíjese usted, don Jesús Ángel, hay una base, la base principal donde ellos traen todas las armas de Estados Unidos para llevarlas a Ucrania, es la base de Rammstein-Renania-Palatinado, en Alemania. Es la mayor base que tienen ellos fuera de los Estados Unidos. Ahí se están concentrando todas las armas y se está realizando el entrenamiento de los neonazis ucranianos en el manejo de las armas norteamericanas. Bueno, los neonazis, don Roberto, el ejército ucraniano, tienen un 2%, que es verdad, que son abiertamente nazis, que es ese famoso batallonazo, pero no todo el ejército ucraniano son nazis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si aclaramos las cosas. Los que verdaderamente están luchando, lo que ha hecho Zelensky es que ha movilizado a 900.000 ucranianos, algo que Putin se niega a hacer con Rusia. Los invasores rusos eran 200.000. La columna vertebral de Zelensky son los neonazis, primero el batallonazo, que ya está liquidado, tenía 2.500 hombres y los han liquidado a todos o están prisioneros, y ahora hay 100.000 hombres que están en el Donbass y que están a punto de ser cercados por el general Bormíco. ¡Gracias!